¡Aleluya! 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 Molitva za zdravlje duše y tijela Oración de sanación del cuerpo y del alma Señor Venimos ante ti con todas nuestras debilidades Venimos ante ti porque sabemos que tú puedes sanarnos Que tú puedes curarnos De la misma forma que curabas a tantos enfermos que te llevaban Ahora sana cada uno de nosotros Sabemos Señor que se necesita una fe firme Que siempre nos llevará a ti La fe en que a ti nada te es imposible Podai nos, Señor, una fe así Estamos ante ti con un corazón Y te pedimos por nuestra salud Por la salud de aquellos que se han encomendado en nuestras oraciones Y nosotros te los entregamos ahora, oh Señor Escucha nuestras oraciones ¡Gracias! 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 Hay muchas cosas que nos impiden a abandonarnos a ti totalmente Escucha y enfermedades y enfermedades y enfermedades que nos apartan de ti Perdemos a nosotros mismos Aparece muy a menudo el miedo como el fruto de esas dificultades Por eso te pedimos, oh Señor Libres de todo el miedo Todo el apego al mal Para que podamos servirte con un corazón libre Tebe en la justicia y el vida Sencillidad de la vida Te has dicho, oh Señor Que vengan a ti todos los Cansados y oprimidos Nosotros estamos cansados y oprimidos, oh Señor Hay muchas cosas que nos aplastan So, venimos a ti Para que tú nos des descanso Para que tú seas nuestro descanso Nuestra paz Nuestra salvación Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Aleluya 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 Y en todos los momentos Que no te busquemos solamente cuando Nos enfermos o tenemos problemas sino que siempre con un corazón sincero te busquemos y analemos estar en tu presencia porque tu presencia ahuyenta todo el miedo tu presencia aparta tu presencia Señor nos salva Señor quédate siempre con nosotros tu mano poderosa proteja a cada uno de nosotros concedenos la salud al cuerpo del alma para que podamos libres de las desgracias agradecerte aún más sánenos oh Señor Kirie le hizo Kirie le hizo Kirie le hizo Kirie le hizo y que a vosotros a vuestras familias y todos aquellos por los que habéis pedido esta noche bendiga a Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Kirie le hizo y para que te desgracias Gracias.